A quien la vi por ahí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo eso a ella, tan bella, que ahoga hoy sus sueños en esa botella. Camina bonito Richie Rey, usted se fue y la dejó en un rincón llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando, como locura, que se rique lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer, todo fue por parte. Camina bonito Richie Rey, usted se fue y la dejó en un rincón llorando, como locura, que se rique lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer. Cogelo, 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 vamos a dejar que se caiga del cielo, lo más bonito que yo anhelo, ay por favor, por favor, cogelo. Camina bonito Richie Rey, usted se fue y la dejó en un rincón llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando, Camina bonito Richie Rey, usted se fue y la dejó en un rincón llorando, como locura, que se rique lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer. Camina bonito Richie Rey, usted se fue y la dejó en un rincón llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando, como locura, que se rique lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer. Camina bonito Richie Rey, pero que rico, siéntelo, 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 como suena la guitarra papá, desde el valle del Chata Patti, el papá de los iluminantes. Camina bonito Richie Rey, pero que único es muy bonito, subiendo. Camina bonito, ya no quiere mantener, que tenía un gran congelador y acordando y expresarnos con una madre de mi bien publicito. Tan luz de estrella Le pago con sufrimiento Y hoy no brilla ella Nadie deja que muera Una flor tan bella Y deja sin castillo A una doncella Que es bajo de firmamento Tan luz de estrella Le pago con sufrimiento Y hoy no brilla ella Oye Y ya tu sabes como es Yo, Irving Lirico Casta Oye Jomelo Esto es algo Exclusivo Clásico Franchise DJ Mario DJ Mendes DJ Lo Pacific Music Michael Zinho, papá